... Vamos a recuperar la Fragata Libertad como lo hicimos con todos los bienes del Estado y no caeremos en las trampas de los fondos buitres ni de sus socios locales. ¿Cómo estás físicamente? Bien, bien tranquilo. Falcione más o menos va delineando el equipo de lo que será el partido frente a River el próximo domingo. Muy bienvenidos todos. Llegan justo cuando empezamos a hacer Visión 7 Resumen. Son las 23 y 11 en la República Argentina. 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Un día con calor parece que se mantiene por ahora la temperatura. Tenemos un noticiero muy completo. Media hora con toda la información que nosotros les podemos dar. Por un lado continúan las idas y vueltas por la Fragata Libertad que está varada en Gana. Hubo despidos en perfil. 21 despidos. Tenemos una nota sobre ese tema. Obama adelantó su voto. Es el primer presidente estadounidense que hace uso de este derecho. No se sabe todavía a quién votó. ¡Qué intriga! ¿Eh? ¿A quién habrá votado Obama? Y tenemos un móvil porque hoy es la noche de las disquerías en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Pablito Comaiti. Voy a ser su presentador de noticias durante esta noche. Y para nosotros estos son los temas del día. Las aulas de la provincia de Buenos Aires amanecieron vacías. Comenzó otro paro por 48 horas de los docentes de Udoctba en reclamo de paritarias. En la ciudad, el ministro Bullrich brindó detalles sobre el presupuesto para educación y los metrodelegados anunciaron que el lunes levantarán los molinetes entre las 8 y las 10 de la mañana. Iniciando así un plan de lucha en reclamo de mejoras salariales. Horas más tarde, el Ministerio de Transporte de la Nación ordenó la intervención del ferrocarril belgrano Cargas tras anunciar, días atrás, la reactivación del servicio en el ramal que une Salta con Chile. Tristeza y pedido de justicia en Chaco. En la despedida de Tatiana Coloxiés, la decisión del juez Axel López de liberar al asesino instaló el debate. Continúa la polémica por la designación de jueces para ocupar el juzgado que debe fallar por el artículo de desinversión de la ley de medios. Un grupo de magistrados, con el faltazo de Tetamanti, declaró ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Se llevó a cabo otra audiencia en la Corte Suprema por las irregularidades en los contratos para limpiar el riachuelo. Las pruebas complican al juez encargado de seguir el saneamiento. En otro capítulo de la Fragata Libertad, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, asumió la responsabilidad de su cartera por la retención ilegal de la nave en Gana al tiempo que el gobierno de este país pidió que la embarcación desocupe el puerto. El canciller Héctor Timerman sentenció, vamos a recuperar la Fragata Libertad. En Santa Fe, provincia sacudida en los últimos días por el escándalo narcopolicial, declaró ante la justicia federal la mujer que había denunciado al ex jefe de la fuerza, Hugo Toñoni. La crisis europea se cobró otra víctima. La Troika presionó a Irlanda para que incremente su política de ajuste. A 12 días de las elecciones en Estados Unidos, Obama se convirtió en el primer presidente en adelantar su voto. Se renuevan las carteleras en los cines y el regreso de una historia desopilante. ¿Recuerdan esa afirmación? ¿Esto debe ser para inflar flancitos? Sí, adivinaron. Se trata de Esperando la Carroza. Ahí no tenés al pelo todo. ¿Mamí? ¿Está viste a tu abuela? ¡Viva la regla! El ministro de Defensa Puricelli volvió a hacer declaraciones sobre la traba que los fondos buitres aplicaron a la fragata Libertad en Ghana. Recordemos que está retenida y el ministro de Defensa reveló que se eligió el destino luego de que la Cancillería advirtiera acerca de los riesgos de una escala en Nigeria. Por su parte, el canciller Héctor Timerman difundió la lista de 28 bienes nacionales que habían sido embargados por fondos buitres y que fueron recuperados. El embargo de la fragata Libertad no es un tema aislado. Es un importante episodio en la larga serie de conflictos internos y externos generados a partir de la dictadura cívico-militar en 1976. Entre el año 2005 y el 2010 se renegoció el 93% de la deuda con los acreedores, quedando un 5% en manos de fondos buitres que se dedican a extorsionar países comprando su deuda por centavos y con métodos de usureros exigir pagos fuera de toda lógica. Néstor Kirchner se negó a negociar con ellos y comenzó una larga batalla de acosos legales y políticos contra la Argentina. Hasta el embargo de la fragata Libertad, los fondos buitres lograron trabar embargos contra 28 bienes del Estado Nacional. Vamos a recuperar la fragata Libertad como lo hicimos con todos los bienes del Estado, desde las embajadas hasta los inventos y desarrollos tecnológicos de nuestros científicos y la casa del general San Martín en Bulón Sumer. 8 jueces titulares y subrogantes declararon ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura por las denuncias de irregularidades en las designaciones. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura tomó declaración a 9 jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal en el marco de la investigación por las irregularidades cometidas en el sistema de designación de jueces en ese fuero que entre otros expedientes tramita la causa que impide la plena aplicación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. La principal responsabilidad del magistrado es la dirección del procedimiento, la dirección del proceso. En cierto modo, no se puede hacerse cargo un magistrado de un expediente con la caucística que contiene y sobre todo la designación en un sorteo, en un universo de dos, de la cual participará el consejero Recondo, cuya conducta está grabada por su doble rol de camarista y miembro del Consejo. ¿Ustedes creen que los subrogantes, los juegados vacantes, se tendrían que haber reemplazado por otros juzgados? O sea, no es que creemos, es lo que la ley ordena. La ley claramente, en su artículo primero, establece que deben ser reemplazados por jueces de igual rango constitucional de los otros juzgados. Bueno, es lo que queremos averiguar. Lo que me queda claro a mí es que de la respuesta de la mayoría de los jueces que hoy han prestado su colaboración informándonos es que el sistema habitual, natural, general y ecuánime era del sistema de asignación de causas para sentencia a través de un sistema informático. Con lo cual, para mí, queda claro que el acta del 5 de septiembre, a través de la cual se seleccionaron dos jueces para asignarles subrogancia y causas, ha sido una circunstancia absolutamente extraordinaria que escapaba, como mínimo, a la normalidad del sistema establecido. El Senado avaló una lista que designa a 16 conjueces para cubrir sus arrogancias o cargos temporarios en los juzgados de primera instancia del Fuero Civil y Comercial Federal de esta capital. La nómina fue enviada por el Poder Ejecutivo y fue aprobada por 39 votos a favor y 21 en contra. El fiscal federal, Jorge Dilelo, pedirá que se envíe a juicio oral y público a los ex jefes de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios y Osvaldo Chamorro. Es en la causa donde están procesados por haber usado un sistema de obtención de datos para conseguir información sobre legisladores porteños de la oposición. La imputación deriva de la investigación sobre escuchas ilegales, en la que también está implicado el jefe de gobierno, Mauricio Macri. La presidenta de la Asociación Civil Madres Solidarias de Santa Fe, Norma Castaño, declaró ante la Justicia Federal de Rosario en la causa que investiga presuntos vínculos del ex jefe de policía Hugo Toñoli y el narcotráfico. Castaño confesó que tiene miedo de un poder judicial apañado por un poder político, por lo que pidió ser incluida en el Plan Nacional de Testigos. La mujer ya había denunciado a Toñoli en 2010. El gobierno intervino el ferrocarril Belgrano Cargas. El Ministerio del Interior y Transporte designó a Carlos Zaralenga la conducción transitoria. La resolución publicada en el boletín oficial determina que la intervención deberá verificar la gestión de SOESA, la empresa concesionaria, y dentro de 30 días deberá presentar a la cartera de Florencio Randazzo el primero de tres informes mensuales sobre el estado de situación en que se encuentra la gestión. En Chaco se despidieron los restos de Tatiana Colotzies. La Asociación Madres del Dolor realizó un escrache en la casa del juez Axel López, quien permitió la libertad del remisero que violó y mató a Tatiana en Chaco. La organización, que impulsa el juicio político del magistrado, denunció que las decisiones reiteradas, como las que adoptó con Juan Ernesto Cabeza, hacen caer la credibilidad en la justicia y las leyes. La verdad que siento un gran dolor frente a este caso porque siento que se está reviviendo otra vez lo mismo, que pasaron tres años y que nada se ha modificado. Si no modificamos algo, si no cambiamos las leyes, si no cambiamos la actitud del juez, si él no reflexiona y le dicen que está bien, evidentemente esto va a volver a pasar. La Asociación Víctimas de Violación, que también impulsa el juicio político del juez Axel López, cuestionó el criterio de algunos magistrados para beneficiar a condenados por delitos sexuales, aún teniendo opiniones periciales que no lo recomiendan. Y me parece que esto es un horror. No pueden tener más beneficios. Basta, son reincidentes. No se curan. Hay que entender esto. No tienen cura. Bien, sobre este tema, la decisión del juez López que decidió liberar al presunto asesino antes de que se cometa este hecho, se lo había liberado porque él estaba preso por otra causa. Por supuesto, generó debate, volvió a poner sobre la mesa este tema y en este sentido opinó y explicó cuál es el alcance de estas medidas una abogada criminóloga especialista en el tema, Claudia Cesaroni. Hay un límite temporal para las penas. Y parte de la condena es la posibilidad de obtener libertad condicional. Para obtener libertad condicional hay que tener dos tercios de la condena cumplida, cumplir los reglamentos carcelarios y otra serie de elementos que son informes del servicio penitenciario, informe de asistencia social y en general, además, la persona... Supone que todo eso lo tenía y lo tuvo el juez para evaluarlo. Está en la resolución, está dicho. Y además, en este caso, por si fuera poco, esta persona, insisto, hace cuatro años que estaba saliendo con salidas transitorias, que pareciera un elemento para que el juez evaluara que si ya venía saliendo con salidas transitorias no tenía ningún problema. El servicio penitenciario informa que tenía calificaciones de conducta 10 y 7 de concepto y un pronóstico de reinserción social positivo, esto es el informe del servicio penitenciario, yo no lo leí, es lo que surge de la resolución. Lo que para mí y para muchos de nosotros queda claro es que la resolución del juez fue absolutamente conforme a derecho. Eso no quiere decir que esa decisión luego pudiera, digamos, dé lugar a consecuencias no queridas por nadie y en primer lugar supongo por el propio juez. Pero eso no es su responsabilidad. Bueno, qué interesante este aporte porque realmente es para seguir pensando el tema porque según explicaba entonces la abogada, el juez lo que hace es cumplir con la ley y lo que habrá que debatir y pensar es si esa ley funciona o no y de qué manera implementarla. Pero lo más sencillo es acusarlo porque realmente el hecho es horroroso. Está bien que se haga el debate, hay que pensarlo. Vamos ahora a otro tema. ¿Por qué hubo 21 despidos en la editorial Perfil? Se dictó una reconciliación obligatoria. Esta es la cobertura. Hemos recibido 21 telegramas de despido en el día martes a la mañana. Nos enteramos que 21 compañeros habían sido despedidos. A partir de eso lo que hicimos fue en asamblea decretamos el paro total de actividades, fuimos convocados a una audiencia en el Ministerio de Trabajo y se dictó una conciliación obligatoria. El área de imagen es donde fundamentalmente han sido los 21 despidos, 15 son del área de imagen y después llama directamente a robar imágenes de la web. Esta es la empresa de José Luis Cabezas. Hay una gintografía acá atrás de José Luis. José Luis dio su vida por una imagen por esta empresa. No podemos permitir 15 despidos del sector de imagen, 21 despidos en total. Verdaderamente lo que hay detrás de esto es un intento de precarizar aún más la actividad periodística porque sabemos que están en negociaciones con agencias informativas que a su vez subcontratan trabajadores y entonces van a abaratar la fuerza laboral, van a abaratar los salarios, trayendo a gente en negro tercerizada a trabajar porque las imágenes son ultra necesarias. Es una empresa periodística. Se necesita ilustrar lo que el periodista escribe. El presidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la reelección, Barack Obama, votó hoy por adelantado en un centro comunitario de Chicago para las elecciones el próximo 6 de noviembre. Obama se convirtió en el primer presidente en ejercicio que hace uso de su derecho por adelantado. Un estudio realizado por una ONG estadounidense reveló que en estos comicios generales el número de votos por adelantado será el más alto registrado hasta ahora, con cerca del 35%. Vamos ahora a una noticia más triste, porque tres personas murieron, una de ellas un niño de 9 años, durante las protestas contra la aprobación de una ley que habilita la venta de tierras estatales en la zona libre de Colón, en Panamá. La resistencia, iniciada por los colonenses, mantiene sin actividad la provincia rentable del país. Se fueron sumando fuerzas políticas, sindicales, sociales y estudiantiles. Y hay que cambiar de tema, hay que pasar a los deportes y para eso está a mi lado Gabriela Previtera, bienvenida. Pero, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Usted se vino luminosa. ¿Viste? Soy como... De la mitad para arriba, blanco, de la mitad para abajo parezca un conito de esos que ponen la gente, las balizas que se ponen habitualmente en la calle. Habría que sacarle ahora las pilas porque se le van a terminar en cualquier momento. Sí, mirá, mientras que... Yo soy como Cenicienta, mientras que aguarde durante el noticiero, después que se apague. Adelante con los deportes entonces. Vamos a hablar de Independiente porque el conjunto dirigido por Américo Rubén Gallego, el Toro Gallego ha conseguido una muy buena victoria en la Copa Sudamericana y ya está en los cuartos de final de este torneo continental buscando un lugar en la Copa Libertadores del año próximo. Más allá de lo que pueda conseguir, obviamente, en este torneo, el argentino, el equipo argentino que más lejos llegue es el que va a conseguir una de las plazas para ir a la Copa Libertadores. Si hoy pierde Tigre, Independiente va a tener ese lugar. Por lo pronto, arrancaba perdiendo con el gol de Carlos Núñez. Recordemos que a la ida había ganado 2 a 1 y ahora, con este gol, el que llegaba a darle Federico Mancuello la igualdad al conjunto dirigido por este señor, por el Toro Gallego, el partido se ponía 1 a 1 y todavía Independiente seguía clasificando por ese buen resultado que había conseguido a la ida. Faltaba muy poco para el final. Un futbolista menos tenía el equipo uruguayo, el Liverpool, Nelson Semperena había sido expulsado y por allí aparecía Roberto Batión, uno de los futbolistas que llegó a las últimas temporadas al rojo de Avellaneda para darle el 2 a 1 definitivo de esta manera Independiente. Ganó y ya está en los cuartos de final de esta Copa Sudamericana. El próximo día jueves va a estar jugando frente a Universidad Católica, obviamente, por esa instancia. Insisto, el equipo argentino que más lejos llegue en la Copa Sudamericana será uno de los que consiga la plaza para la próxima Copa Libertadores del año próximo. Hoy debía esperar que pierda Tigre. Lamentablemente, para el hincha del rojo, en este momento, por el momento, el matador de victoria está consiguiendo una buena victoria. Hablando de victorias, tanto a Boca como a River, les serviría ganar el próximo fin de semana, Pablo. Se viene el superclásico del fútbol argentino. Obviamente hay mucha expectativa y nosotros repasamos actualidad. Primero del conjunto Zeneis. Un conjunto Zeneis que ha entrenado en la jornada de hoy, donde todavía no hay nada confirmado y ni siquiera hablan los futbolistas. Incluso había una conferencia de prensa pautada en la jornada de hoy con Clemente Rodríguez que se suspendió cerca del mediodía. La sorpresa fue Pochi Chávez, uno de los futbolistas que ha sido relegado en las últimas jornadas por el entrenador, por Julio César Falcioni. Sin embargo, hoy estuvo dentro de ese posible once inicial que plantea el DT. La vuelta de Emiliano Balvin es otra de las posibles concreciones que daremos en las próximas horas por el momento cambió el esquema. Será un 4-4-2 y serían Agustín Orión, Alvin, Schiavi, Burdizo, Clemente Rodríguez, Pochi Chávez, Leandro Somoza, Walter Arbiti, Juan Sánchez Minio y en la delantera Lucas Viatri y Santiago Silva. Este será posiblemente el once inicial de Boca para enfrentar al River el próximo fin de semana. Recordemos que Boca viene de igualar frente a Estudiantes. No está atravesando un buen momento en este torneo inicial de la primera división y obviamente es muy cuestionado el entrenador. Julio César Falcioni. Tampoco está confirmado River, pero por lo menos el panorama está un poco más claro. Ayer se confirmaba que se suspendió el viaje de Tereseguet. Hoy por la mañana, de todas maneras, el franco argentino arribó Ezeiza. Primero en esta maraña de periodistas. Inusitada la sorpresa de tanta expectativa por la llegada y sorpresivo también la cantidad de medios que había. Obviamente estaban todos esperando el argentino. No pasó nada hoy. Que no habló, habló con algunos medios nada más en particular. Recordemos que viene de estar en Mónaco durante esta semana. Fue con un preparador físico de River, entrenó dos horas por día y seguramente va a ser titular para el conjunto de Almeida junto con Mora, el uruguayo, en la delantera. El otro cambio va a ser Mercado, que va a volver a este once inicial y se espera por Aguirre. En principio, Martín Aguirre también volvería a ser titular para River el próximo día, domingo 15.30, cuando arranque el Superclásico. Superclásico. Entonces juega River, juega Boca, habrá mucha gente mirando. Gracias, Gabriela. Hay un poco más de deportes. Hay un poco más de deportes. Después seguimos hablando. Después seguimos hablando. Vamos a hablar. Usted prepárese. Si hay, hay. Nos vamos al corte, nos vamos a ir con Manu Chao, porque si viene el Festival Mastay en San Pedro, esto va a ser el 17 de noviembre y está confirmadísimo que viene Manu a tocar a la Argentina, así que los que puedan, aprovechenlo. Sin duda un festival encantador y si viene Manu hay que ir a verlo. Nos vamos con imágenes de él al corte un ratito y ya volvemos, tenemos un móvil desde la noche de las disquerías. Atentico a eso, ahí se va, Manu Chao. Cuidado el reino, cuidado la frontera, cuidado la frontera, cuidado la frontera.